Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, cuenta en su libro Los hundidos y los salvados, que entre las varias preguntas que le solían hacer, casi siempre aparecía, ¿pero por qué los judíos no se rebelaron? Desde ya que él respondía que esta premisa no es correcta, que los judíos sí se rebelaron y que sí resistieron. Entonces, ¿cómo se manifestó la resistencia judía durante el holocausto? Quizás la forma más conocida es la resistencia armada, llevada adelante por grupos de combatientes judíos que se empezaron a organizar cuando el exterminio masivo ya estaba encaminado. A pesar de la enorme desigualdad, de la escasez de recursos y de la debilidad física, muchos judíos optaron por tomar las armas y luchar hasta el final. En algunos guetos como Varsovia, Vilna y Vialistok se organizaron sus obligaciones, así como también en campos de exterminio como Birkenau, Sobibor y Treblinka. Al mismo tiempo, se conformaron grupos de partisanos que operaban mayormente en los bosques de Europa Oriental, como el de Abba Kovner o el de los hermanos Bielski. Sus acciones principales incluían sabotear vías férreas, instigar levantamientos en guetos y aprovisionarse con información, recursos y armas para su subsistencia. Pero resistir al nazismo no era solo a través de la resistencia armada. También hubo resistencia sin armas, a veces llamada espiritual o cultural. Este tipo de resistencia hace referencia a los intentos de los judíos de preservar su condición humana, su judaísmo y sus propias vidas en un contexto de extrema brutalidad en el cual los nazis pretendían deshumanizarlos y degradarlos. El contrabando de alimentos, el desarrollo de actividades culturales y educativas en los guetos, el mantenimiento de la documentación de la comunidad y las observancias religiosas clandestinas son algunos ejemplos de la resistencia sin armas. Como dijo Jaim Kaplan durante su estancia en el gueto de Varsovia, ya que no podemos vivir con lo permitido, viviremos con lo prohibido.